Tu lloro la lloro Tu lloro la lloro Tu lloro la lloro Juana mira, Juana mima Pa'ma estima pura adrenalina Juana mira, Juana mima Am susurra y am diu que estoy vida Tiene el mando Y ahorita vaya lo mío tanto No le comen los problemas los llantos Tu lloro la llista de espera quedan tantos Quedan tantos Tu lloro el blando Y cuando le llamo yo le llamo volando Matas las ganas con la nuestra suerte Y con el baño no te quedas quitando Quedan tantos No va a culpar la tarima Pura vitamina Viva ya no perdona Pero no me truca el fondo Y la baby va de fina Pero si es posa en tima Tots els crits els entona Después va la mona Después faig tan mal Con el baño no te quedan tantos Y la vergüenza de la preferida Cuando estigamos de pintar Por ahora y el barrio Pero me digo que no estoy ya Es presa en que ya Yo te cuento Cuando nos duermos que te canta en el otro mundo Y ya no te atribuyen Cuando te entiendes Y ya no te atribuyen Cuando te entiendes Cuando mira Cuando mira Como estima por adrenalina Cuando mira Cuando mima Un sosor de mentira que es prohibida Miren el rato Ya que caballan Romeo Santos No le corren los problemas los llanto Para hallar y estar en aquel antiguo Estreando Si no me llamo yo me llamo al mundo Cuando te entiendes Cuando nos duermos en ese cuarto Y con el bello ya se queda estipendo Tu yururayuru Tu yururayuru Tu yururayuru Tu yururayuru Tan loca ¡Suscríbete al canal!